Hola, esto es Voces SJ, yo soy Dani Cuesta y hoy voy a hablaros de una experiencia que le pasa a mucha gente con el móvil. Hoy día es común entre adolescentes, pero también entre gente de otras edades, que conozcas a alguien por internet, comiences a hablar con él o ella por las redes sociales, después le des tu número de móvil y comiences a whatsappear con él día y noche. Hay mucha gente que conoce a estas personas y se piensa que son sus amigos, gente que no ha visto nunca y sin haber tenido apenas relación, comienza a tener relación con él unas conversaciones que no tendría ni siquiera con sus mejores amigos. Le habla de sus alegrías, de sus tristezas, le cuenta intimidades muy fuertes, los buenos días, las buenas noches y esto da lugar, por un lado, a unas amistades muy endebles y muy expuestas y por otro lado puede ser foco de situaciones muy peligrosas. Pensando en una experiencia que es un poco triste como esta, me hacía reflexionar sobre cómo es nuestra oración, cómo oramos. San Ignacio nos dice que es importante saber a qué persona de la Trinidad o a la Virgen estamos rezando. No es lo mismo cuando hablo con mis padres que cuando hablo con mis amigos, pues igual, cuando me pongo delante de Dios creo que es importante focalizar esa oración, saber a quién me dirijo, a Jesús, a María, al Padre, al Espíritu Santo y además prepararlo. Por eso pensaba también que quizá a veces no conocemos tanto a Dios como creemos. Nos pasa como a esa persona que se dirige al que está hablando por el móvil al otro lado. No conocemos cómo es Dios, no sabemos lo que pedirle, no nos atrevemos a decir según qué cosa. Es importante que hagamos oración y no sólo que hablemos en nuestra oración, sino que también dejemos que Dios sabe, que leamos el evangelio, que le conozcamos, que intentamos que Dios no sea un extraño que está para nosotros al otro lado, sino que sea uno de nuestros amigos, de nuestra familia, alguien íntimo a nosotros. Por eso te animo a que hagas oración, a que dirijas tu oración hacia una persona en concreta de la Trinidad y también a que intentes conocer más y mejor aquella persona a la que estás orando. Gracias por ver el video.